El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, reiteró hoy que acatará el resultado de la elección a gobernador en el céntrico estado del Puebla. Pese a considerar que la decisión del Tribunal de otorgar la victoria a la conservadora Marta Erika Alonso es antidemocrática, vamos a respetar la decisión del Tribunal Electoral sobre la decisión en Puebla. Lo dije con toda claridad porque basta de los formalismos hipócritas, creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, apuntó el líder izquierdista en su rueda de prensa matutina. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, declaró este domingo válidas las elecciones para gobernador del estado de Puebla al determinar que las irregularidades acreditadas no afectaron los resultados. De esta manera, los comicios fueron ganados por Marta Erika Alonso, del conservador partido Acción Nacional, PAN, pese a que el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y su candidato Miguel Barbosa impugnaron sus resultados y llevaron el caso a los tribunales. Vengo de un movimiento, Regeneración Nacional, donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas, indicó el mandatario. Señaló que la decisión del Tribunal, un órgano, del viejo régimen, fue la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en las formas, pero violarlas en el fondo. Andrés Manuel López Obrador, punto, foto, cortesía la decisión de la Sala Superior del TPJF confirmó la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Electoral de Puebla sobre la validez de la elección del primero de julio pasado al considerar que sus resultados, son el fiel reflejo de la auténtica voluntad superior, Marta. Erika Alonso, quien tomará posesión como gobernadora de Puebla el próximo 14 de diciembre, ganó las elecciones al recibir el 38,14% de los votos totales emitidos, frente al 34,10% de Barbosa, con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, en el tercer lugar con el 18,36%, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!